Existe en República Dominicana, Gaby, querida, un sistema de supervisión que en un momento determinado impida catástrofes como esa de San Cristóbal. Hay procedimientos y reglamentos para todo tipo de instalación, construcción, que estaban dirigidas antes por el Ministerio de Obras Públicas, hoy pasan al Ministerio de la Vivienda. Señor Juan, pero normalmente nosotros los dominicanos nos damos cuenta que algo no está funcionando cuando ya tenemos el lío armado. Y lo digo así de manera coloquial, pero acabamos de vivir una experiencia terrible aquí en la República Dominicana y vimos desplomarse un edificio en San Cristóbal. ¿Cuál pueden ser las causas y si eso está relacionado de alguna forma con el tema de la falta de protocolo y supervisión que tenemos en nuestro país en las construcciones? Gracias.